¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Gracias! ¡Qué bien, ¿no? Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro no se alcorazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Muchísimas gracias a todos Muy bien, Paula, encantado Venga a todos ¿Puedo hablar un momento? ¿Puedo hablar un momento, por favor? Sí, sí, claro Bueno, yo quería agradecer el apoyo a mi familia, antes que todo Muchas gracias Y a mi profesor de canto, Rubén Cárdenas ¿Perdón? ¿Cómo que Rubén Cárdenas? Yo creo que tú lo conoces, ¿no? Rubén Cárdenas ha sido mi profesor Y ha sido uno de los mejores profesores de todo en la vida Porque ha sido casi como mi padre también muchas veces ¿Dónde está Rubén Cárdenas? Búscalo, lo mismo lo encuentras ¿Está aquí? ¿En serio? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¡Ay, Dios mío! Aquí lloro Pero yo también ¡Qué sorpresa, por Dios! Oye, quiero decir una cosa Vente aquí Rubén, que así nos ve Como va al escenario Los he hecho maravillosamente Y yo quería dedicarle unas palabras a Rubén Aprovechando que está aquí Porque esto sí que no me lo esperaba Te lo juro, estoy temblando ahora mismo O sea, esto es que es muy fuerte Para mí Rubén Ha sido uno de los pilares más fundamentales de mi vida De mi carrera desde pequeñita Cuando me iba bien Cuando me iba mal Ha sido de las personas que más me ha animado a seguir adelante Que más ha creído en mí Y además es que es una joya de personas Y yo quiero que le demos un fortísimo aplauso A este grandísimo profesional Rubén Que a mí me has ayudado muchísimo A dedicarme a lo que me gusta Y que gran parte de lo que hago Te lo debo a ti Muy bonito Veréis, os quiero decir una cosita Veréis, no penséis Que lo que tiene ahora en este momento El éxito que tiene Viene regalado por nada La verdad es que Ana Desde muy pequeñita Tenía un objetivo muy claro Muy claro Muy claro Y era siempre ser cantante Ha pasado por muchas cosas Pero siempre ser cantante Y esa fuerza Ha hecho vencer todos los obstáculos Que ha tenido en su vida Y entonces este éxito que tiene Es merecido Porque ella Ha luchado mucho en su vida Muchas gracias Yo te adoro Yo te adoro Yo aquí te quiero más Podéis llorar, yo estoy llorando Ay no Que yo lloro también Muchas gracias Muchas gracias Qué sorpresa Dios mío de mi vida Qué fuerte Paula Qué talentazo, cariño Qué sentimiento cantando Qué bonito Qué, qué, qué El pelo así De verdad Nos has hecho emocionarnos A todos Felicidades de corazón De verdad Y no sabes la suerte Que tenéis los dos De teneros De teneros Que adoro Y yo a ti ¿Me acompaño? Qué bonito Gracias Rubén Qué bonito Tío Bueno comentarle a Paula Qué me ha parecido Su actuación Yo flipado Qué te vamos a decir Paula Si es que canta muy bien Tienes una afinación Prácticamente perfecta Se nota que te ha enseñado bien aquí el maestro Y lo que me has cantado Lo has cantado expresando Y yo creo que a mí A mi compañero Nos ha llegado Muy bonito A mí me ha encantado de ella Unos giritos que haces Con la garganta Una cosita tuya Que te sale con ese aire tuyo Muchas gracias Tuve un sueño Donde todo era mentira Pique dorado Pique dorado Qué curioso Fue real Como la vi Se va a llevar el ticket Se lo va a llevar Yo creo que sí Se lo merece Yo quiero decir una cosa Si yo a Paula Le doy el ticket dorado No tiene absolutamente nada que ver Con el hecho De que a mí me hayan dado Esta grandísima sorpresa Esta noche Aquí con Rubén Quiero que eso quede claro Porque el público Ha sido consciente Del talentazo que tiene esta niña Y del gusto que tiene cantando Por supuesto que sí Eso es así Por supuesto Por supuesto que sí En este programa nos emocionamos Nos dejamos llevar Y si le doy el ticket dorado a Paula Es porque realmente se lo merece Por supuesto Y es que se lo merece Eso es así El ticket dorado para Paula Totalmente se lo merece Sí, sí Qué bonito lo has hecho Gracias Felicidades ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Vaya gusto tienes cantando! ¡Qué manera de transmitir! Eso es lo más importante Transmitir Y qué bonito que estés con Rubén De verdad Es una persona súper especial para mí ¡Nique Dorado! ¡De Ana Mena! Un momentazo, ¿eh? La verdad, Ana O sea, has tardado en darlo Pero creo que lo has dado en un momento Y muy merecido Y ojo de loca No se equivoca Sí, sí, sí Muchas gracias Pero es por ella Por ella y por su talento Nada más La buena noticia para vosotros Es que ese ticket dorado Os deja tranquilamente en ese podio ¡Disfrútalo, Paula! Más que merecido el ticket dorado Y te lo voy a enseñar Vente, ponte aquí, por favor Cómo sube al ranking El ticket dorado de Ana Mena ¡Paula Verázquez! ¡Ahí estás! Y esto te coloca directamente en la semifinal Paula Felicidades A seguir trabajando Vente conmigo Ahora sí que ya estás Hasta las semifinales Por lo menos Si esta actuación te ha gustado ¿A qué esperas para suscribirte? ¡Gracias! ¡Gracias!